Bueno, hoy os voy a explicar cómo se produce energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas que tenemos en España para que entendáis un poquito qué partes tiene, cómo funciona y hacemos luego un ejemplo de fabricación hidroeléctrica de electricidad. Entonces, lo que tenemos aquí, como veis en el dibujo este de artista que he hecho, es un embalse que se suele poner entre montañas que tiene varias partes. Tienes el muro principal que soporta el agua que tenemos detrás y luego tienes un sistema con estos agujeros que veis aquí abajo que son los que se llaman aliviaderos. Se abren en caso de emergencia cuando empieza a llenarse demasiado el agua, antes de que reviente el muro de arriba pues se desaloja agua y evitamos problemas e inundaciones en el río, en la parte de abajo del torrente de los ríos. Además, luego si veis aquí arriba tenemos otras dos esclusas de emergencia que son aliviaderos ya de crisis, cuando ya los de abajo están a tope y no son capaces de desaguar todo el agua, antes de que desborde por encima se controla un poco el flujo de agua con esas ventanitas que veis ahí. Y luego lo que veis aquí abajo es la central de transformación eléctrica que, aunque no está dibujado aquí debajo, suele tener las turbinas. Las turbinas son una especie de motores eléctricos gigantescos, son como los molinos de viento que tenemos en las producciones eléctricas con viento, pero puestas horizontales y con muchas palas, aunque el tamaño también es gigantesco. Luego por aquí dentro de la montaña, aunque no se ve, van unos tubos escondidos que lo que hacen es que con la fuerza del agua gravitatoria empuja mucha presión y van bajando hasta llegar, como veis aquí en el ejemplo, van bajando, van bajando y acaban en las turbinas, que son estos aparatitos que veis aquí en miniatura. Esto mismo, pero a escala gigantesca, es lo que hay bajo tierra en las centrales hidroeléctricas. Luego los cables que visteis en el dibujo son los que nos traen energía eléctrica a casa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un simulacro de producción eléctrica con Miguel Abreme, tú el grifo hasta la mitad más o menos, que esto tengo un poco de... dale un poquito más fuerte. ¿Veis que está girando? Dale más. ¿Y veis la luz? Dale más fuerte, Miguel. Cierralo ahora para que se vea que se quita la luz. ¿Visteis? Dale otra vez. Estamos hablando del día y claro, se nota menos. Y mi sellado de la tubería... A ver, corta, para que se vean las palas. ¿Veis? Es de energía eléctrica producida por la fuerza del agua. Y otra cosa que hacen las centrales hidroeléctricas, es que a veces debajo de esta presa tienen otra, y entonces el agua que veis que sale por los aliviaderos, cuando les toca salir o la que vuelve por las tuberías, después de producir energía eléctrica, esto en realidad va a otra presa, y luego cuando por el día fabricamos demasiada electricidad por el sol, se puede bombear otra vez entrando al pantano, o sea, al embalse por arriba, cargándolo de agua otra vez. Entonces esta presa recibe agua de la lluvia y además el agua que ya se ha utilizado para fabricar electricidad, si sobra electricidad por fabricación solar o eólica, con unos motores eléctricos muy potentes, suben con las bombas otra vez el agua, no la reciclan, es como una batería. ¿Os acordáis de la batería gravitatoria de la grúa cuando explicamos la grúa de rueda? Pues esto sería lo mismo pero a lo bestia, o sea, el agua y los envases hidroeléctricos realmente son las mayores baterías que tiene España ahora mismo, porque todo el agua que está aquí acumulada, por gravedad, la energía potencial la cambias en energía cinética y es la que pasa por las tuberías y mueve las turbinas. Con lo cual también hay otro truco que se puede utilizar para amortizar las obras hidroeléctricas, que es que cuando la alerta está muy barata por las noches, también utilizamos las bombas de bombeo que suben el agua arriba y por el día que es más cara, fabricamos y ganamos más dinero. Y así lo que es amortizar antes las obras o ganar más dinero si es una fabricación privada. Bueno, y otra cosa también interesante que tenéis que aprender de estas turbinas, es que hay países que no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener sol, viento, mar y envases para hacer montañas, o sea, con montañas para hacer embases altos. Y por ejemplo en Islandia lo que hacen con las turbinas que veis aquí de este ejemplo es que usan la geotermia. Como tienen muchos volcanes, lo que hacen es que inyectan agua fría al subsuelo y como están muy cerca de la lava, ese agua se evapora súper rápido y sube con muchísima fuerza por otras tuberías que vuelven hacia arriba y lo que hacen es que enchufan esa tubería de vapor a presión a la misma turbina. Entonces fabrican electricidad con el vapor de agua que crean utilizando la lava, el calor que hay en el subsuelo. Islandia, por ejemplo, tiene la electricidad muy barata porque prácticamente le sale gratis fabricarla. Los volcanes siempre están ahí, entonces es muy fácil fabricar esta electricidad. Luego otro día lo que os voy a enseñar es como otro tipo de turbinas se utilizan en general electricidad con la fuerza del mar, con las mareas, con las olas, la energía del maremotriz, que también es súper interesante y en España podemos montar muchas plantas de estas porque tenemos costa alrededor de todo el país. O sea que luego os explicaré el otro experimento con la maremotriz. Así que nada, aquí tenéis otro ejemplo más de cómo hacer energía limpia sin contaminar gastando un poquito de dinero, eso sí. Venga, ya sabéis otra cosita. Chao. Chao. Chao.